¿Los pusimos a estar en el pasado? Gracias, qué lindo. Ese sí. Y se me ocurrió hacer este tema porque están las chicas no están en el tutor y ustedes maravillosas y los trabajeros también. ¡Ojo! Estar de la noche Ella busca el qué vestir Después se vaquilla y pega su madre con pelo y me pregunta ¿Me veo muy bien? Le digo sí Esta es maravillosa Vamos a fiesta Y todos giran para ver A esta hermosa Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso Estoy maravilloso Me siento muy bien Pues veo el amor Es que el mundo se encuentra Y me pregunta Quanto la De la noche Te sientes bien Y me pregunta ¿Qué te sientes bien? ¿Qué te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¡Gracias! 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 Digo, querida, esta es maravillosa hoy ¡Gracias! ¡Gracias!